La-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mates y fútbol Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes, disponible en iVoox, YouTube y Spotify. Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida. Hola, 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 hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes para poder charlar un poquito acerca de lo que pasa en el fútbol americano de la NFL, como siempre en estos episodios de Mates y Fútbol que podés encontrar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es Know How the OK, al cual voy a pedir nuevamente, voy a reiterar este pedido que vengo haciendo acerca de que se suscriban a este canal, porque casi el 70% de la gente que mira nuestros videos no está suscripta. Queremos bajar ese numerito y queremos que ustedes también estén enterados de todo lo que pasa en el fútbol americano de la NFL con estos episodios, con Diario del College, el podcast de nuestro amigo, compañero Luciano Yatelain, que está también haciendo lo mismo, pero básicamente con el College Football y también los otros programas que tenemos en Know How, Nadie Dice Nada y las entrevistas que básicamente hacemos también ahí para tener en nuestro canal de YouTube y que ustedes puedan disfrutar de la experiencia más completa de la cobertura de este deporte en tu idioma. También nos encuentran en Twitch como Know How the OK y obviamente en todas nuestras redes sociales como arroba NFL Know How How, tanto en Twitter como en Instagram. El episodio del día de la fecha, lo dice el título, si no me equivoco es la primera vez que vamos a hablar de ellos en este formato, vamos a hablar de los Saints, unos Saints que me intrigan realmente para esta temporada. No quiero hacer una previa de temporada, o sea, este episodio no va a tratar acerca de eso, no sé realmente si este programa va a tratar previas porque las pueden encontrar en otros productos de Know How How, como lo es falso punteo, pero sí me parece interesante fijarnos dónde están hoy parados los Saints, que es un equipo interesante con una división que está ahí para cualquiera realmente. Tampa Bay estamos viendo obviamente todos los problemas que está teniendo en la posición de Mariscal, al parecer no hay conformidades ni con Mayfield ni con Kyle Truss como los jugadores que vayan a tomar el puesto de la posición de Mariscal. Veremos cómo resuelven eso, siguen teniendo mantener una defensiva con varios nombres importantes y que va a ser difícil, pero la ofensiva no genera ningún tipo de inspiración realmente. Está Carolina que irá con Bryce Young como su Mariscal titular, pero sigue siendo Mariscal Noato, con un ataque que sin dudas se va a ver muchísimo más interesante que el año pasado, con una defensa que es joven, que es joven pero que a la vez tiene experiencia. Es raro lo que pasa en Carolina en ese sentido. Creo que la defensa está en ese punto justo donde además también hay algo de talento. Y me estaría faltando Atlanta, que bueno también tiene como la duda acerca de qué puede llegar a hacer de esa ofensiva liderada por Desmond Reader. Creo que lo han rodeado muy bien, pero qué nos dará la defensa también de Atlanta. Es una división que básicamente está ahí para agarrarse. ¿Y quiénes pueden tomarla? Bueno, yo creo que son estos Saints. Derek Carr llegó en esta temporada baja. A mí creo que he sido criticado internamente en NoHeadle por mi ultradefensa. Si se quiere, a Derek Carr viene de una mala temporada. Eso sin dudas. Su última como un jugador de los Raiders. Pero a mí siempre me pareció que es ese tipo de mariscal que tal vez no es el que te va a ayudar definitivamente a ganar partidos. Pero no te los va a perder. Yo no considero a Derek Carr un mariscal que te pierda partidos. Obviamente hasta Brady o Manning tuvieron partidos que se pierden por un error del mariscal. Es parte del negocio. Pero a mí me da la sensación que Carr es uno de estos marescales seguros del promedio de los promedios de la liga. Y eso, por encima del desconocimiento de Reader, por encima del debajo del promedio que te da Baker Mayfield y por encima de la incertidumbre de un novato que si bien es la primera selección general sigue siendo un novato y quiero hacer énfasis en eso, en el caso de Young, se posiciona como a priori el mejor mariscal de la división con un support cast que es interesante. Obviamente creo que Saints debía sumar más armas a su ataque. Me da la sensación de que la llegada de E.J. Perry o James Washington eventualmente alguno de los dos terminará como receptor 3 por encima de Rashid Shahid quien tuvo un buen año el año pasado pero no creo que esté a la altura del talento de Perry o de Washington con un Chris Olave que sabemos lo que es, un gran receptor y con un Michael Thomas que podríamos llegar a verlo jugar una temporada completa después de mucho. Michael Thomas que fue extrañado a mi entender por el ataque de los Saints durante las últimas temporadas donde realmente no pudo mantenerse sano donde perdió obviamente todo ese ritmo y ese nivel que venía teniendo de un jugador all pro básicamente y un poco también voy a hacer lo mismo de Alvin Camara pero no tanto por estar falto de ritmo sino porque su nivel ha bajado en líneas generales. De todos modos me parece un interesante corredor y sin dudas alguien que va a ser ayudado detrás de él con la incorporación de llamado Williams líder en anotaciones terrestres la temporada pasada cuando jugó para los Lions y de Ken Ray Miller el novato. Si vamos a la defensiva no hay grandes cosas a la defensiva para los Saints la realidad es esa. Me gusta su pareja de safeties, Terry Matthew y Marcus Mayer, el ex hombre de los Jets Marshall Latimer obviamente me parece un esquinero probado Cam Jordan como defensiva está probado De Mario Davis aporta toda su experiencia en la posición de linebacker pero por fuera de eso voy a leerle los titulares hoy por hoy en la defensa de los Saints y dígame si a ustedes no le genera dudas Cameron Jordan que lo nombramos Nathan Shepard Calen Sanders en el interior en el lado derecho de la línea estará Carl Granderson como defensivant como Will Pete Werner como Mike de Mario Davis y como Strong Zach Bown los esquineros Paul Zonadivo y Marshall Latimer el safety que jugará más cerca de la caja será Tyron Matthew y el safety más retrasado será Marcus May de todos modos Matthew tiene esta versatilidad de moverse por varias partes del campo entonces lo veremos jugando tanto como free safety como strong safety ahora les dije estos nombres y obviamente que bueno las conclusiones las sacarán ustedes también no inspira confianza de esa defensa que a mí sí me inspira confianza de ese ataque y enfrentará equipo por fuera de los de su división que los partidos divisionales siempre son difíciles particularmente creo que podemos marcar en Carolina y en Tampa al costado defensivo como el lado fuerte de estos equipos entonces claramente esos matchups van a ser difíciles pero Sainz tiene partidos por fuera de la división ante Titans, ante Packers, ante Texans, ante Jawas, ante Colts ante Bears, Vikings, Lions, Giants, Rams y nadie más ninguno de esos o muy pocos de esos me hace a mí pensar que el ataque de Sainz puede ser frenado a mí ninguno de esos equipos me hace pensar que este equipo no podría ganarles New Orleans no va a ganar 10 o 11 partidos este año pero New Orleans tal vez no necesite ganar 10 u 11 partidos para llevarse esa división con ganar 8 o con ganar 9 es probable que la NFC Sur tenga a su campeón cuál va a ser su rival y yo creo que es la división donde más tenemos que esperar para la temporada regular porque es una división llena de incertidumbres y dentro de todas esas incertidumbres la poca seguridad que hay es el ataque de los Saints ahora comandado por Derek Carr en quien confío que tendrá un buen año que aprovechará las armas que tiene justamente el equipo de Luisiana a su disposición y que superará a sus rivales mucho más de lo que le costará a los partidos esa es no sé si llamarlo una predicción pero sí mi mi vaticinio sería lo mismo vaticinio es mi intuición lo que me está diciendo que este ataque de New Orleans puede hacer un mejor trabajo que el año pasado con un mariscal que está probado y que es competente en esta liga más allá de que no tal vez discuta un lugar entre los 10 mejores por ejemplo dentro de la NFL pero es suficiente para los Saints esto para posicionarse creo yo como el favorito de esta división y en los mata-mata si se quiere en los partidos de eliminación directa de los playoffs todo está por escribirse posiciona a tu equipo en los playoffs y estás a una victoria de la siguiente ronda estás a una buena planificación estás a un buen rendimiento de poder meterte en la siguiente ronda no estoy vaticinando nada de vuelta pero Saints es sin duda uno de los pocos puntos altos que tendrá una NFC Sur que rozará lo mediocre durante esta campaña mi nombre es Agustín Esposito ha sido un placer estar con todos ustedes en este episodio de Matesis Fútbol como siempre recuerda que nos podés escuchar en Spotify en iVoox y en nuestro canal de YouTube nos encontramos mañana para seguir hablando del fútbol americano de la NFL abrazo grande para todos chau chau